La propuesta surgió con la exsecretaria de Ciencia y Tecnología, con Inés Moreno, que presentamos un proyecto para la creación de la revista. El año pasado se aprueba en el Consejo Directivo de la Facultad. Bueno, era un anhelo muy esperado porque sirve no solo para acreditar la carrera, sino también para darle posibilidades de publicación a los grupos, digamos, o a los departamentos que menos oportunidades tienen. Está bueno también para dar a conocer los resultados que se generan en nuestro medio y para nuestro medio, porque creemos que la información debe ser vertida en el medio inmediato, si se quiere, y eso es muy importante para la región. Coméntenos sobre las características o el perfil temático dentro de lo que es el amplio mundo de la agronomía y la veterinaria. Sí, se va a anclar, o sea, tiene nueve áreas temáticas. Las áreas temáticas son Biología, Recursos Naturales, Producción Vegetal, Producción Animal, Salud Pública, Salud y Clínica Animal, Economía, Extensión y Desarrollo y Docencia. Y pongo el énfasis, digamos, en que una revista científica, o sea, vamos a ser rigurosos en la evaluación de los trabajos, en el perfil de los evaluadores y demás. Y con respecto a la convocatoria, ¿qué fecha, si es que ya se tiene definido, que va a ser la apertura? Sí, la idea es que la revista tenga dos fascículos anuales. El primer fascículo, el primer número, saldría en julio y el segundo en diciembre. El vencimiento, digamos, o sea, el plazo de presentación para los trabajos en el primer cuatrimestre es el 31 de marzo y para el segundo fascículo el 31 de septiembre.